3, 2, 1. Hace mucho tiempo que estábamos en esta etapa de generar entrevistas que tengan que ver también con la memoria histórica, con el resguardo histórico de la clase trabajadora, nuestros héroes, nuestras heroínas de la clase trabajadora, que de alguna manera también ha sido la premisa de este humilde espacio desde hace casi 15 años, que es en el medio de las coyunturas o los temas históricos de rampante actualidad, también utilizar nuestro espacio como un arsenal de ideas, bueno, hablando un poco de la batalla de las ideas que siempre nos impulsó. Y en ese aspecto hace mucho tiempo que estábamos buscando la posibilidad de entrevistar a Jorge Salaguru, un legendario militante sindical neuquino, también fundador de uno de los gremios más convocantes y movilizadores de la sociedad neuquina, que es el sindicato de las maestras y los maestros, y en algún punto también es un resguardo de la memoria histórica de lucha en la dictadura, porque precisamente este andar fue significativo en los últimos momentos de la dictadura, no por ello menos peligroso, estamos hablando previo a la guerra de Malvinas. Todo eso después del arranque de nuestro programa, sean bienvenidos a otro nuevo Cartago. Bueno, Jorge, gracias por recibirnos en tu casa. Ahí ya estamos grabando, te sacamos de los minutos del fin de semana. Contanos cómo estás vos antes de arrancar, cómo estás, cómo te sentís, cómo son tus días en este 20-23 tan delicado que estamos transitando. Bueno, sí, es algo que yo lo voy transitando con mucha preocupación. Y un poco más lento, digamos, producto del almanaque. Así que, pero como tengo muy en claro que lo más importante es la dirección en la que uno camina y no la velocidad en la que uno lo hace. Entonces, en este momento de mi vida me toca la de caminar despacio, pero tratando de no perder esta dirección. O sea, ¿para qué estamos? ¿A dónde estamos? ¿En qué colaboramos? Porque no las podemos llevar adelante las cosas, me cuesta un poco, pero seguir en la lucha. ¿En qué estamos? Lo dejaste flotando ahí. ¿En qué crees que estamos hoy? Las neuquinas, los neuquinos, los argentinos, Latinoamérica. Lo hago bien abarcativo para que puedas desplayarte. Sí, es un momento que yo lo veo realmente con mucha preocupación. Creo que se van a dar luchas muy importantes porque creo que las semillas de muchos que transitaron este camino van a salir, van a brotar y van a germinar y se van a dar contiendas bastante importantes. A lo que creo que adhiero, digamos, adhiero y colaboraré en todo lo que pueda para que estas luchas se lleven a cabo. Tuviste que militar en la dictadura y, bueno, la fundación de Aten fue en la dictadura también. Hoy haciendo el repaso de que tenemos a apologistas de la dictadura en la Casa Rosada, ¿de dónde puede uno empezar a buscar los lazos para rejuvenecer esas luchas y entender también de que nada es en línea recta, o sea que hay que seguir armando? Claro, sí, sí, sí. Me tocó ser parte de la finalización de esa dictadura y de lo cual siento orgullo de haber participado junto con muchos otros compañeros y compañeras en el retorno de la democracia y que el haber colaborado en eso me hace sentir realmente partícipe de esa historia. Y también con la autoridad, entre comillas, de poder contarle a los jóvenes de hoy que también pasaron situaciones difíciles antes y ahora también son difíciles. Pero creo que eso no tiene que ser un impedimento y que tenemos que abrazar entre compañeros y prepararnos para la lucha. ¿Qué recordás hoy de esos momentos? ¿Qué es lo que primero se te viene cuando hablás de Aten, de tu militancia? ¿O querés contarnos un poco cómo te formaste antes de llegar a Aten? ¿Cómo sea? Tiene que ver mi formación en la fundación de Aten porque yo vine a Neuquén a tratar de conseguir trabajo con mi título de carpintero evanista. ¿El título dónde lo obtuviste? ¿Dónde te recibiste de carpintero? En la escuela del trabajo Domingo Fartino Sarmiento, en la localidad de Villa María. Eran la antecesora de las escuelas técnicas, eran escuelas de artes y oficios. Así que también... Eso después pasa a ser la Genet. Esa pasa a ser la Genet. Y bueno, vine a Neuquén y justo se me dio la oportunidad de armar una carpintería muy cercana a donde se fundó el Colegio San José Obrero. Claro. Entonces, tuve la oportunidad esta de acercarme al Padre Gregui, que fue el fundador de la escuela. Así que, bueno, empecé a hacer unas horas de clase allí. ¿Cuántos años tenías, te acordás? Yo tenía en ese momento 22, 23 años. Un nene. Sí, sí. Y ni remotamente pensaba en dar clase, trabajar en una escuela. Claro. No, para nada. Mi objetivo era conseguir trabajo y nada más. Así que, bueno, se me dio esta oportunidad y tiene que ver con mi formación desde allí. Porque allí se sintetizaba el trabajo humano y se sintetizaba también la línea política, ya me molé así, de la iglesia católica en ese momento, con la nueva iglesia, los documentos de Medellín, Puebla, que eran la renovación de la iglesia. Y qué casualidad que mirando esos documentos, tratando de llevarlo adelante, me encuentro con la figura de Jaime de Nevares, que propiciaba la lectura y el compromiso de los cristianos en la iglesia. ¿A Jaime lo conociste en esa época o más adelante? No, no, en esa época. ¿Más apenas llegaste, ya al tiempito? Al poquito tiempo. ¿Te acordás quién gobernaba en un país que alguna dictadura habría, seguramente? Sí, pero no, ni lo tengo presente porque no me interesaba en quién era, pero sí me interesaba la síntesis que se hacía en la escuela del trabajo, que eso tenía que llevar a la dignidad del trabajador y que los documentos de la iglesia en ese momento decían que entre el trabajo y el capital era más importante el trabajo. Entonces, ante las disyuntivas que había de la puja por el trabajo y el capital, yo optaba acompañar a los que llevaban adelante el trabajo humano. Así que eso me impactó mucho en mi formación y más en aquel momento se daban las luchas de los años 70, 69, 70, 69 con lo del choconazo. Y bueno, ahí fue donde veo la posición política de Jaime de Nevares ante la huelga del chocón. Por ejemplo, que en principio me parecía que era como que no encajaba que un obispo estuviera metido en el medio de un conflicto laboral, pero que, bueno, marcó mi vida en eso porque al ver más en detalle todo esto, bueno, fui asumiendo una postura ante la vida, ante el trabajo, digamos, el Colegio San José Obrero, la dignidad de los alumnos de condición humilde, ¿no es cierto? Y, bueno, las vicisitudes que pasaban los trabajadores en ese momento. Eso te ayudó, o sea, te impulsó tu crecimiento ideológico y tu crecimiento político. Y en términos organizativos, te propongo un salto. ¿Cómo van armando la idea de un sindicato docente? Bueno, yo empiezo a trabajar en el Colegio San José Obrero en el año 71. Empiezo en el año 71 y ya en el 73 empecé a participar en una pequeña organización docente que era UDPRON, Unión de Docentes Provinciales. Entonces, y en el año 74 ya fui secretario de UDPRON. ¿En el 74? En el 74. Y ahí es donde, bueno, ya ahí viene después la época, ¿no? Viene al poquito tiempo ya la dictadura y eso cómo te agarró, cómo fueron esos momentos. Bueno, fueron momentos difíciles en el sentido este de que comenzamos a vislumbrar y eran las épocas peligrosas del sindicato. Así que, tal es así que con el golpe militar del 76 fue, digamos, un... ¿Lo esperabas el golpe? ¿Qué te acordás de eso? No. ¿No se esperaba el golpe? No, 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 no. Y eso que íbamos teniendo noticias de las cosas que iban pasando, porque como participaba en las reuniones de iglesia con don Jaime, entonces esta situación la íbamos... Entendiendo cómo estaba y cómo se venía, pero nunca pensé que era tan grave, porque era una situación difícil de lucha por los... Pero no vislumbrábamos la magnitud de esto, ¿no? Sabíamos que desaparecía gente, es más, en ese momento estaba de ministro de gobierno, el doctor Natali, un abogado del PJ, y que él me avisó de que estaban levantando sindicalistas y que los estaban llevando a Altamar, entonces que me cuidara, porque era distinto el sindicalismo de aquel momento al de ahora, ¿no? Así que... ¿Eso fue la misma noche del golpe? No, antes. Antes ya te dijo... Antes, que me cuidara, porque había entrado una ficha mía a casa de gobierno, así que... Pero no lo dimensionábamos qué pasaba. Después, fue en los primeros días del 76, me llaman al colegio, atendió el cura Gregui, y que fuera a una reunión que tenía que ir, que se daba en la universidad, y en la universidad que recién, recién era inaugurada, la Universidad de Neuquén. Claro. Este... 76. Y... Están en el campo. Me invitan, te comillas, y ya estaba tomado el... Ya estaba el golpe... Consumado. Consumado. Y... Bueno, y en esa reunión, en la universidad, ahí sentí que empezaba una cuestión mucho más grave, que eran esos primeros días del 76. Este... porque en esa reunión, un jefe militar, porque la universidad estaba tomada en ese momento. Entonces, por eso la reunión en la universidad. Este... Y en esa reunión, un alto oficial, no sé qué graduación era, porque lo tenía metido a los huevos fritos, le decíamos la graduación militar. Este... Y en esa reunión, ahí seríamos unos... veinte o treinta militantes, este... Donde nos hicieron sentar a lo largo de una mesa, todo esto, y nos... Y en el tipo... Y una cosa que fue medio espeluznante, y ese tipo se sienta en la punta de la mesa, y... este... se sienta y se encuentra medio incómodo al sentarse, entonces se levanta la chaqueta, y saca una pistola, y la pone arriba de la mesa, y con la gorra, ahí... Ya... esa figura nomás... Fue una presentación, ¿no? Una presentación, y para que quedara claro, como lo dijo después, se terminó la actividad sindical. Que era entendido, fue un... O sea, no sé cuánto más habló de todo esto, pero nos quedó claro que... que era con aviso la cuestión. Así que... este... Bueno... Bueno... A partir de ese momento, bueno, arranca toda la maquinaria, ¿no? Claro. Y en esos primeros días, ¿qué fue la postura? ¿Resguardarse? ¿Avisar? Bueno... Se desarticuló totalmente. Primero, por un... Que el sindicato era muy endeble, muy pequeño, además, de tener otras características distintas, las de... los sindicatos de estos últimos años. En aquel momento, era más... como una asociación, que participaba hasta... con el gobierno, hacía reclamos, y nada más, pero no de... de una fuerza de combate sindical. Entonces... Pero nos hizo saber que no había lugar para el sindicalismo. Así que... Eso queda desarticulado. Eso quedó desarticulado. ¿Y cuándo lo... cuándo empiezan a armar la idea de... de juntarse, digamos, fue... Bueno... ¿Previo a lo de Malvinas? ¿Fue por esa época? ¿Fue por esa época? Sí. Para lo de Malvinas, nosotros ya estábamos organizados en el nuevo... Aten. ¿Ya existía Aten? Ya... Digamos... Aten se fundó en el... en el... en el... 81. Entonces... casi dos años después, lo de Malvinas. así que... así que... este... en el... en el año 81... sucede que Jaime de Nevarez se le ocurre salir a festejar los... los 20 años de la diócesis. Él había llegado a Neuquén en el año 61... el 81... a festejar. Y para festejar iba a hacer una evaluación de su actividad pastoral. Bueno... y ahí... yo participé en un grupo donde se... se... se estaba preparando la... asamblea... la asamblea diosesana. Así que... y... se reunió con... con trabajadores por un lado, con docentes por otro, por... este... con estudiantes todo eso. Y bueno, Conatense se reunió el 28 de agosto del 81. Entonces... en esa fecha y... resulta en esa reunión que se hizo en el Colegio María Auxiliadora este... nos preguntaba qué necesitábamos, qué nos faltaba en los sindicatos. y ahí salíamos todos con las quejas que no nos podíamos reunir en ningún lado, estaba prohibido y todo esto. Y entonces Jaime dice, bueno, pero es una cuestión de espacio. y decíamos que sí porque no nos prestaban ninguna escuela, nada, para reunirnos. Entonces, y dice él, y si es una cuestión de espacio, entonces, bueno, tienen la iglesia, la escuela católica, este... para que puedan llevar a cabo su actividad. cosa que nos abrió una puerta y ahí empezamos a hacer las reuniones en el Colegio San José Obrero los días sábados y ahí se fue gestando... Aten, ¿no? Aten. Contame, ¿por qué se llama Asociación de Trabajadores? O sea, ¿por qué eligen ese nombre? Bueno, eso fue una polémica en esos días porque discutíamos si es que iban a ser un sindicato, un Ateneo, un... decíamos, no sabíamos qué, pero que teníamos que reunirnos. Entonces, y ahí la discusión esa tuvo mayor aceptación la del sindicato. Entonces, por eso se puso Asociación de Trabajadores de la Educación. Pero, además de esto, un concepto... Claro, ahí va. ¿Cuál es el concepto? El concepto es que todos tenemos que participar del hecho educativo porque el docente trabajaba como docente pero además estaba construyendo un modelo de sociedad con su enseñanza. Entonces, y de ahí entonces por eso incorporamos los porteros, los administrativos, este... había no docentes, todo eso se nucleaba en en el mismo sindicato. O sea que originalmente los porteros estaban dentro de... Sí, 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 los porteros, los técnicos administrativos del consejo, todos se incluían en este nuevo sindicato. Que sería la asociación. La asociación y de trabajadores, no es un concepto de los docentes sino de trabajadores. Claro. Claro. pero además... Están todos en la misma línea alargada. En el estatuto dice que integran Aten todos aquellos que desarrollen una tarea en el sistema educativo, ya sea nacional, provincial o municipal. Lo incluye de todos. O sea, ¿por qué? Porque entendíamos que el sindicato tiene ese rol político además del reivindicativo. Así que de ahí surgió esto. Cosa de que hubo polémicas y todo esto. Y bueno, y como está el mueble acá, demuestra que yo era carpintero. Claro. ¿Cómo un carpintero dirige un sindicato de maestros? Claro, de docentes. De docentes. Claro. El concepto entonces es la unión de todo aquel que ejerce la labor docente, incluso de aquellos que uno vería como un administrativo o como un portero. Eso no solamente es muy innovador, sino es muy adelantado también a la... Sobre todo por el modelo de la CGT que no tiene nada que ver con eso. claro. Por eso es que costó bastante en cada asamblea que hacíamos la definición esta, inclusive más cuando la Cetera siguió funcionando a media máquina digamos en el orden nacional, teníamos disputa con nosotros por la cuestión de la definición de trabajadores. Porque... Cetera. Cetera, porque la Cetera es la central de trabajadores de la educación y así había muchos, estaba UNTE, la unión de docentes, entonces nosotros no podíamos lograr que se tratara la personería gremial digamos para poder funcionar porque no nos reconocían para nada esta identidad. así que por eso Aten demoró diez años para obtener la personería gremial cuando en ese momento era un trámite. Era por la cuestión semántica entonces que a la vez tenía un concepto político muy claro. Claro, era porque... Innovador, ¿no? Sí, sí. Porque la concepción antiburocrática de hoy digamos con el diario del lunes ¿dónde pensás que se origina? Porque es un pensamiento que tiene que ver mucho con tener oxígeno en la organización permanentemente. Bueno, tiene origen esto en un tripo de lo que es el trabajador partícipe de su destino laboral. Claro. O sea, porque era antiburocrático por supuesto este fue de este sentido porque tenía que incluir a muchos más. Así que... De ahí surge bueno, la idea y ustedes van montando el sindicato. Y contame eso de las... de que se elige cada dos años ¿de dónde sale esa idea? De que... porque eso ya no en el acta fundacional está que se va la renovación casi constante. Sí, sí, si recién hace muy poquito se ha reformado el estatuto llevando la cantidad de duración del mandato creo que a tres años en lugar de dos. Pero la idea es que fuese democrático, sindicato democrático, sindicato de gremio único. Tal es así que... Muchos compañeros que ocuparon cargos en la escritura gremial no eran docentes eran administrativos técnicos así que... así que... se los instruía. Pero lo que repito con la cuestión de que costaba mucho porque había otro sindicato que quedaba que era la UDA que era Unión de Docentes ¿Acá en Neuquén? Era un sindicato nacional pero que... UDA UDA Unión de Docentes Argentinos ha gremiado Unión de Docentes Argentinos pero nunca pudo ganarnos Nosotros fuimos llevando el armado de la organización y con eso digamos les ganamos en esa puja ¿no? Así que y lo fuimos incorporando así que... ¿Cómo qué recordás de las primeras huelgas ya en la era constitucional? ¿Había muchos aprietes? ¿Al MPN no le gustaba ver a los maestros organizándose? Recuerdo que en el Colegio San José Obrero yo era jefe general de enseñanza práctica y yo tenía que hacer funcionar todo el área de carpintería entonces cuando teníamos alguna medida de fuerza entonces yo me paraba en la puerta de la carpintería y le entregaba la llave a quien quisiera trabajar para que se hiciera cargo entonces muchas veces y en muchas escuelas pasaba esto que estábamos absolutamente muy solos en la confrontación esto hasta que fuimos logrando la incorporación así que y lo que en el estatuto de ATEN figuraba como cuatro delegaciones en su funcionamiento orgánico en muy poquito tiempo se fueron multiplicando las seccionales porque no aceptábamos en ningún lado de que le impusiéramos algún delegado o algún representante las delegaciones tenían que funcionar con la asamblea de los propios filiados así que demoró bastante y ya en este tiempo hay veintidose